Te venía buscando en todas partes y casi casi no logro encontrarte Amor sincero fue duro y esquivo hasta que tú, tú llegaste Alegras con tu luz todo momento, vivo feliz y vuelo con el viento Lo que siento hoy es muy bonito, ay bonito, muy bonito Ay, este amor es bonito, bonito, muy bonito Lo que yo siento es bonito, no me pediste que así me quedo yo Ay, este amor es bonito, bonito, muy bonito Lo que yo siento es bonito, no me pediste que así me quedo yo Quiero siempre tener tu amor Eres tú mi bella bendición Si te sale un error Solo quiero hacerlo mejor No dudes de mi corazón Voy a cuidarte como a nada Lo que siento hoy es muy bonito Ay bonito, muy bonito Ay, este amor es bonito Bonito, muy bonito Lo que yo siento es bonito No me pediste que así me quedo yo Ay, este amor es bonito Bonito, muy bonito Lo que yo siento es bonito No me pediste que así me quedo yo Cuando tú no estás aquí yo me desespero Necesito verte, odio, amor, me muero Porque por todos lados no había encontrado Nadie como tú Me gusta tu sonrisa, tus ojos, tus pelos Si me das un beso yo siento que vuelo Eres poesía, única en mi vida Mi alma que me da la más bella melodía Baila salsa choque No existe nadie como tú Baila salsa choque Baila salsa choque Como no llega el alma Baila salsa choque Oye Baila salsa choque No existe nadie como tú Baila salsa choque De nuevo Baila salsa choque Baila salsa choque No me pediste que así me quedo yo No quiero perderte Contigo soy tan feliz El tiempo pasa volando Y la verdad Era lo más bonito que tengo Lo que yo siento es bonito Muy bonito Muy bonito Lo que yo siento es bonito Amén Amén Amén